Mi primo viendo que sobreviví a su Kamehameha Rasengan multiplicado por 480 infinito Super Saiyajin Ultra Instinto Modo Hermitaño Gold Mario bro, Dios No, 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 esto no es cierto Es mentira, es mentira Mentira global, es una mentira No es cierto Mientras tanto, en el TikTok Si tengo dos cirugías plásticas Puedo declarar Puedo declarar como persona Natural Eso se llama Tener una inteligencia Privilegiada Maquillaje parasita En el museo, ¿cómo? ¿Qué es esto? No anda Mucho algo Entró viva y salió embalsamada ¿Por qué todas tus clientes terminan con la mirada de las millardas? No va, me va Voy a la barbería a cortarme el cabello El barbero lo tiene muy largo Yo Y eso que está dormido, eh Eres grande, Drake Mientras tanto En el Discord del Randa Entre broma y broma Un fetiche se te asoma Frigopié Uy Uy banda Uy 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 No mames, igualito, carnal Dios, solo hay una regla Eva No mames, igualito, carnal 지quidito, carnal No mames, igualito, carnal Dios, poca Dote Otro Otro Tetán Paraguay País De tercer mundo No tiene tecnología AP Único País En el mundo Ponía el semáforo 360 grados Dios Dios Tecnología Mezclado con ecología Porque Ambos Jugad De Mientras tanto en una publicación Juan, estoy muy triste Porque preparé la cena Y mis nietos jamás llegaron Yo pensé que iba a ser una cena increíble No, no, no No, no No, no Sin comentario, Banda, sin comentario Estoy basado Amarte a la antigua Entregarte en mi vida Que mamada, Banda Esto ya se pasó de caballero No mames, no Amarte a la antigua Amarte a la antigua No, no, no Hoy ha revivido el romance, Banda Dato curioso Para este episodio de Hannah Montana Del 2010 Jason E. Arles y John Cena Tenían la misma edad Alejandro No solo para ese episodio Si mis cálculos no fallan Aún tienen la misma edad Papi Acuérdate que el no puedo Es para los que no pueden Pop, estoy en la playa Y un alga me rosa el pie Yo viendo el edad que me hizo La galería de fotos Con la persona que me destrozo la vida La mal No, no, no No, no No, no Mientras tanto Los jóvenes en el Tik Tok Me iba a quitar la capa Pero vi que parecen brillitos Y se ve muy coquete ¿Qué, qué, 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 qué? Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso Por exceso de pendejismo Mientras tanto en el Tinder Melisa, 26 años No me des like Si ganas menos de 80 mil al mes Y si no tienes casa propia Ponte a trabajar En lugar de estar buscando novia Que acabo de leer, Banda Hashtag Cuidado con las Melisa Es horrible Me da asco solo verlo Yo después de haberle regalado un collar a mi novio Ariana, cuando sea tóxica no diré nada ¡A la malda! ¡Qué miedo, Banda! Wendy, quiero uno ¡La mame, Banda! Mientras tanto en una publicación Y a mí Mi ex le dio Me divierte a mi foto Pero yo me divertí con su corazón ¡No, Banda! ¡No, Jajajaja! ¡Eres un monstruo irredimible! ¡Ajá! Y hasta ahora te das cuenta, sopeco ¡Aaah! Profe ¿Me enseña a dividir? Yo Divido un átomo El profe En otra noticia La gente pide noticias Saludos Nada más Esta vez hacemos esto Hola, Che Mándame un saludito Con tu acento argentino Gigi, boludo Un saludo, boludo Polotudo La reneconda Saludos, boludo La concha de la lora Saludos, papá Saludos No me estés peletudando, bro No me peletudez, papá No me peletudez Allá, para allá, papá Récord en el cielo Captan 22.000 aviones volando al mismo tiempo Oh, oh, oh my god Oh, oh ¿Sabían que hay más aviones en el mar que submarinos en el cielo? Yo dándolo todo ¿Acaso eres la hija de Oppenheimer? ¿Cómo? Porque tienes tremendas bombas Requisitos para ingresar a una universidad pública Privada De la historia quisiera ser Bueno, pues no sé Napoleón por lo que logró Hitler, no sé No sé Personas de alguna Estás loco, banda Estás loco Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Anda Y un saludo sabroso A los partners del canal Nelson Alberto Ryan Leigh Davros Mariano Nonga Jesús Román López Gideon Alex Y Luis Le podrán ser infiel a su novia Pero jamás A su barbero Esa chica tiene ardillas en el pantalón Ardillas por doquier Porque brincas cuando dinos la razón No